¿Deseas cambiar los íconos? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo cambiar los íconos en Android. Perfecto, para ello vamos a dirigirnos a Play Store y una vez aquí vamos a poner en el buscador Nova Launcher. Listo, y vamos a descargar esta aplicación. Una vez que se termine de descargar, vamos a dar un clic en abrir. Entonces aquí pues nos van a salir las siguientes opciones. Listo, vamos a dirigirnos como tal a los ajustes listo de la aplicación y ahora vamos a presionar en apariencia. Luego de ello tenemos que dirigirnos a la parte superior en donde dice estilo de los íconos. Y aquí pues ya podemos elegir por ejemplo la forma del ícono. Puede ser cuadrado, redondo, flor y más. Aquí tú puedes elegir el que más te guste. También mira por ejemplo aquí nos dice tema de íconos. Aquí podemos elegir del sistema o a su vez obtener más temas desde la aplicación de Play Store. Listo, pero también podemos hacer lo siguiente. Nos vamos a dirigir a la página principal como tal. Muy bien, una vez aquí vamos a mantener presionado pues la aplicación la cual deseamos modificar. Y ahora vamos a dar un clic en el lapicito. Entonces aquí nosotros podemos cambiar el nombre. Y si presionas en donde está pues el ícono, aquí te van a salir las opciones de incorporado, aplicaciones y también obtener más temas. Entonces vamos a dirigirnos a donde dice aplicaciones. Y aquí nosotros podemos elegir por ejemplo, en este caso desde la galería, la imagen que deseamos poner pues como ícono. Bueno, no, entonces eso sería básicamente todo. Sin nada más que decir, hasta un nuevo video.